Eres digno de toda gratitud por razón de lo que eres. Tú no estableciste tu valía y ésta no necesita defensa. Nada puede atacarla ni prevalecer contra ella. No varía, simplemente es. Vamos a comenzar esta práctica permitiéndonos recordar todos aquellos momentos en los que dudamos acerca de cuánto valíamos. Recordando esos momentos en los que decretamos que no valíamos nada. Esos momentos en los que, de una u otra manera, nos convencimos de que no merecíamos ser felices, de que no éramos dignos de ser amados, y que todo el dolor, angustia o sufrimiento que experimentábamos era un justo castigo. El precio que debíamos pagar. Permitite sin miedo, sabiendo que no estás solo, que el espíritu te acompaña. Recordar esos momentos. Recordar esas ideas de indignidad. Esas creencias que incluso ahora pueden estar arraigadas en tu mente. Permitamos que esas ideas surjan en nuestra conciencia. Permitamos que esos recuerdos surjan en nuestra conciencia para que los podamos ver con claridad. Y ahora que podemos ver todas estas ideas acerca de nosotros mismos. Ahora que podemos ver con claridad. Ahora que podemos ver que en nuestra mente hay una voz que nos dice que hay algo malo en nosotros. que hay algo indigno en nosotros. Ahora que podemos reconocer estos pensamientos. Podemos hacer la siguiente pregunta. Espíritu Santo. Espíritu Santo. ¿Son verdaderas estas ideas? Esta imagen que tengo de mí mismo como un ser indigno y poco valioso. ¿Es real? Estas creencias que tengo acerca de mí mismo. ¿Es real? ¿Es real? ¿Es real? Estoy dispuesto a dudar de estas ideas. Estoy dispuesto a cuestionar estas creencias. Te las entrego, Espíritu, para que las evalúes por mí. Pues quiero que me enseñes cuál es mi verdadero valor. Quiero recordar la verdad acerca de mí. Espíritu Santo, dime por favor cuál es mi valor. Tu valor es inestimable. Eres digno de toda gratitud por razón de lo que eres. Dios estableció tu valor. Y nada puede alterar el valor que Dios te ha dado. Y no hay nada más valioso para Él. Pues te creo con un perfecto amor. Te creo con un amor infinito que no tiene opuestos. Dios se compartió plenamente a sí mismo en ti. Y te pide que aceptes el valor que Él mismo te dio. ¿Cómo podría no ser valioso? Si fui creado por y con amor. Si lo que convierte a un padre en padre es su hijo. ¿Cómo puedo dudar de mi valor? Cuando reconozco que el Creador es Creador justamente porque me creó. No como un cuerpo. No como un cuerpo. No como un ser separado. Sino como un ser perfecto. Y limitado. Perfectamente unido a su Creador. Siempre que pongas en duda tu valor. Dite a ti mismo. Dios mismo está incompleto sin mí. Yo soy su hijo. Yo soy su hijo. Yo soy su tesoro más preciado. En mi creación. Se consuma el amor perfecto. Mi valor es infinito. Y el amor de mi padre es infinito. Ya no quiero seguir negándolo. Quiero reconocer y aceptar el valor que mi padre me dio en mi creación. Gracias Padre por tu amor. Gracias Padre por haberme creado. Gracias Padre por haberme creado. Gracias Padre por haberme creado. Y por preservar. La unidad. La unidad. Que nos une. Por siempre. Déjame veré. Déjame veré.